Por la banda Landauri, a Ramúa, Landauri en la diagonal, Landauri para la pelota, cuidado que viene Costa y está el primero, Costa y el primer gol, gool! Muy bueno. ¡Ve a Leónel Salima! ¡Gabriele Costa! ¡Gabriele Costa! En lo que no tenía que hacer Garcilaso, en lo poco que tiene a cuidar la pelota y es por eso que se molesta Ramúa y es que en la contra iba a salir rápido Alianza, el despeque para que Landauri inteligentemente y más aún el armenio en la devolución, tener esa pelota y después el toque para que Gabriel Costa, señor, encuentre el primer y la apertura del marcador. ¡Alianza Lima 1, Garcilaso 0, Gabriel Costa y su tercer gol con Alianza Lima, Juan Carlos Oblita, patrón! Un golazo realmente por la concepción de la jugada, un contraataque perfecto, sale que se diocian con Landauri, Landauri interna en diagonal y le da un pase perfecto que también se mete en diagonal Costa, sale algo desprolijamente el arquero Carranza, se lo lleva y ya abrieron esta defensa y el tema ahora es ¿qué va a hacer Garcilaso? Esa es la gran pregunta ahora. Patrón, bueno realmente... Aquí va Landauri, Landauri va a pisar a Landauri, a ver si le pega a Landauri... ¡Gol! 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 Únicamente así... ¡Gol! ¡Le alianza Lima! ¡Saludaron! ¡El armenio Mauro! ¡Gemgeo Cien, señores! ¡Y a la carrera y a lo suyo y a la potencia y a la fuerza! ¡Así lo encuentra Alianza! ¡Otra vez en una contra! ¡Y otra vez hasta el final! ¡Exquisito con el botín izquierdo Landauri para no desaprovechar! ¡Y a como venga se metió el armenio Gemgeo Cien! ¡Señores, Alianza lo asegura Quien Batute! ¡Alianza Lima 2! ¡Real Garcilaso 0! ¡Palo y cara! ¡Igual vale Cieno Patrón! Otra nueva jugada de Landauri. Un contraataque que la única forma y manera que podía hacer otro gol de contraataque. ¿Por qué? Porque estaban muy retrasados, pero en esta jugada pues el remate de Landauri y la entrada de... Sufría Alianza prácticamente. Sufría mucho, pero salieron muy bien de contraataque. Así es. Landauri la hace muy bien, realmente muy bien. Y con... Ya sabes con qué y con fortuna también hace el gol.